Mucha gente por temor no sigue el camino del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, matada, diva de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Seguir nuestro propio camino en lugar de seguir el camino del Señor. La paga del pecado es muerte. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino conmigo. Pero muchos no vienen a Jesucristo por temor, por miedo. ¿Será que sí? ¿Será que no? En una tarde de oración, con el grupo de intercesión en la iglesia donde me congregaba, mientras alabábamos, una de las mujeres se fue literalmente arrastrando por el piso bajo las sillas como una serpiente. Yo ya he contado ese testimonio, pero es importante para entender algo. Yo no me fui a apoyar a la pastora que se fue tras ella. Yo no sabía qué hacer. Realmente a mí me dio el Espíritu Santo. Yo solo seguí las instrucciones que me daba el Espíritu Santo. Me dio a atraparle los pies a la mujer porque iba a golpear, iba a atacar a la pastora. El Espíritu Santo me dio a orar todo el tiempo y Él me guiaba en lo que decía. Pero cuando todo pasó, las mujeres, las intercesoras, no estaban en el lugar. Habían corrido a los rincones. ¿Algunos de ustedes han visto corridas de toros? ¿Cómo corre el torero y se mete tras el burladero? Hay una tabla y ellos se meten detrás de eso, se llama el burladero. ¿Por qué? Así estaban, detrás de los burladeros, detrás de unos muros. Otras estaban subidas sobre las sillas. Otras se habían salido al parqueadero. Y me recordó esta enseñanza, esa situación. Y por eso la traigo a colación. ¿Eran como esos 22 mil guerreros de Gedeón? Y la vida en Cristo debemos vivirla sin miedo. ¿Tienes miedo? ¿Sí? Pues bien, vete a tu casa. Si usted tiene miedo, váyase a su casa. Realmente no es digno de seguir a Cristo. Y Gedeón no tuvo que decirle nada más. Pues todos desaparecieron. Quedaron 10 mil hombres. Y ustedes saben el final de la historia. Dios solo escogió 300. Le pidió a Gedeón que les permitiera tomar agua y que se adelantaran. Dios dijo que aquellos que abandonaran sus armas y se acostaran a la orilla y recogieran el agua con las dos manos, no servían para su ejército. Pongan mucha atención lo que el Señor le dijo a Gedeón. Y le dijo que los que tomaran sus armas con una mano, los que tomaran sus armas con una mano, para mí está mi espada, y permanecieran vigilantes para darse cuenta de dónde pudiera estar el enemigo y bebieran el agua lamiéndola de la mano. Así. Esos serían los escogidos por él. Eres tú uno de los que abandonan a tu arma, tu espada. ¿Dónde es que está la Biblia el domingo? ¿Dónde tengo la Biblia? Y empiezan cuando van a salir el domingo. ¿Dónde tengo la Biblia? Pues el Señor le dijo a Gedeón que según sus instrucciones, aquellos eran los que en verdad tenían una intención firme. Supongamos hoy que el agua simboliza al Espíritu Santo. Imaginémonos un ejército de 10.000 cristianos que pretenden saciar su sed del Espíritu Santo, pero de los que hay que retirar 9.700, que no sirven para hacerle frente al enemigo. ¿Por qué? Porque solamente están interesados en tomar agua del Espíritu Santo, solamente el poder, la provisión y la bendición de Dios. para satisfacerse a sí mismos y a sus necesidades. Ellos no tienen un verdadero interés por sus armas y por saber del enemigo. Solo están allí sentados, repletos, mudos, contentos, pues simplemente se sienten demasiado bien con lo que tienen para entender el peligro real en que se hallan. Hay iglesias repletas de fieles que emplean los dones que Dios les da solamente en venirse a lo propio, sin darse por enterados de la presencia del enemigo. Me contaron algo muy curioso que lo traigo a colación. Hay una señora que se jacta de que ya lleva 30 años con los pastores en la iglesia. Y ella sabe cómo se barre, dónde se guarda la escoba, dónde se pone todo en la iglesia. Todo. Hermanas, que yo sé dónde se pone todo, yo sé dónde está todo, yo sé... No la ven ustedes intercediendo. No se le ve prosperidad, no se le ve progreso, no se le ve almas alrededor, no se le ve fructificar. Pero, ay, no, yo llevo 30 años con ellos, yo desde que ellos estaban en México. No, eso no es lo que el Señor quiere. No. El Señor no quiere que usted sepa poner las sillas, y arreglar la iglesia, y acomodar, y volverse un experto. No, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que usted use los dones que le da. El Señor quiere que usted use la opción que le da. Y no para beneficio propio. Creo que el Señor se adelantó a usarme para decirles que le pidieron. Pídanle que les enseñe cómo usar una opción. No es para limpiar la iglesia. Claro que eso es servicio. Pero el servicio no tiene nada que ver con lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ellos no están verdaderamente atentos e interesados en lo que están haciendo. Pues en realidad no se empeñan en avanzar y en obtener la victoria. Dios no puede servirse de ese ejército. El Señor no puede servirse de ese tipo de gente para su ejército. Porque si intentan ponerlos en las líneas de avanzada de la batalla, serán aniquilados. Las manitas de la batalla pero la jarra del té que le hace al pastor ya no va a defenderse de los demonios. Eso no recibe de nada. Las manitas sabiendo dónde está todo en la iglesia ya no le va a servir eso ni nada. Realmente en el momento de la batalla la aniquilan. Los demonios le pasan por encima. por eso el Señor en lugar de perder ese tipo de gente los envía a la casa. Y muchas veces es por temor por miedo a las batallas a enfrentar a un enemigo. Tienen miedo a lo desconocido. Y el Señor ha dicho en su palabra clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conocían. Y si Él lo hace pues entonces vamos a la batalla vamos a la guerra con todo Señor. Otra razón por la cual no puede emplearlos en la batalla el Señor es porque cuando Él obtenga la victoria creerán que ellos fueron los que consiguieron y le enorgullecerán a tal grado que Satanás los hará caer. Cuando usted le dé algo a alguien por eso la palabra dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No se van a gloria ni lo publique. Ay, ¿es cierto que yo le di eso? Yo se lo compré yo se lo regalé y eso es enorgullecerse. Y entonces Satanás conoce eso y hace caer a la gente. La hace caer. La derriba. Estoy dando un ejemplo sencillo para poder entender. Igual con el Señor. No, si no hubiera sido por mi oración Señor. No, si yo no levanto la mano así si yo no digo si yo no... Y el Señor no puede usar a esa gente porque Satanás la derriba. Así fue como los 32.000 hombres que se reunieron para integrar el ejército de Dios. Solo quedaron 300. El Señor les dio un plan verdaderamente insólito. Les dijo que cogieran 300 trompetas. Mando un poco de músicos. 300 trompetas. 300 trompetas. 300 cántaros. Y 300 antorchas. Y que cubriendo las antorchas con los cántaros tomaran posiciones en el campo enemigo en medio de la noche. De los 300 iban con las manos bien ocupadas les dijo. Llevaban cada uno llevaba una trompeta un cántaro y una antorcha. La antorcha aquí la trompeta aquí y el cántaro sobre la antorcha. Y era de noche. En las escrituras creo que es la única vez que se oculta la luz. Las antorchas iban prendidas y encima llevaban unos cántaros. En el sermón de la montaña dice que dejemos que nuestra luz brille como las ciudades que están en la cima de la montaña. El señor dijo ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Pero aquí la historia narra que se ocultó la luz hasta cuando llegara el momento. Y hay momentos en que el señor dice oculta la luz hasta el momento oportuno. Si realmente vamos a lograr la victoria si realmente vamos a ganar la batalla tenemos que cumplir las órdenes recibidas. Así nos parezca locura y así nos parezca inverosímil. Es que es increíble que el señor haya dado una orden Dios de que lleven una antorcha encendida en la noche pero con un cantal encima. Pero así es Dios. Y Dios ha preferido trabajar a través de su pueblo y ha preferido servirse de gente como usted o como yo de los que no le entienden las órdenes. si Dios no puede conseguir que su pueblo haga lo que quiere en el momento que lo quiere entonces ¿cómo puede pensarse en que él vaya a ganar la batalla? ¿no? ¿no?